Un tornado dañó 80 hogares en un parque de casas móviles y una mujer de 90 años fue llevada a un hospital luego que un techo cayera sobre su cabeza después de un día de clima difícil en el centro de Florida. Funcionarios del condado de Pascua, al norte de Tampa, dijeron que cinco casas fueron consideradas inseguras debido a daños importantes. Veinte más sufrieron daños entre moderados y 55 daños menores. Ofrecieron asistencia a los residentes afectados, pero todos eligieron quedarse con familiares y amigos. La tormenta barrió el centro de la Florida generando varios tornados. Arrojó aproximadamente 5 pulgadas de lluvia en el área en solo 24 horas y provocó inundaciones en varios condados en el centro de Florida. Ese es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.